En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. Serio Informática, tu tienda de informática en Teruel desde hace más de 15 años. Con servicio técnico propio y venta de material informático y consumibles. Además, en Serio Informática encuentras las mejores ofertas de telefonía móvil y fibra con los precios más bajos del mercado. Trabajamos con Basmóvil, Pepefón, Yamaya, Enbow y Digimóvil. Estamos en calle Salvador número 8 de Teruel. Ven a visitarnos, que no te lo cuenten. Diseña, personaliza y regala sin rodeos. Pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas... Haz únicos tus regalos. Imagínalo y lo creamos. Desde una sola unidad hasta las que necesites. Puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web, en Facebook, por correo y por teléfono. ¡Sin rodeos! Las empresas de la provincia también tendrán para trabajar en los municipios. Al final es movimiento económico, es una empresa que va a un pueblo, que los trabajadores comen allí, en algún caso incluso duermen. Esto es lo que desde la Diputación creemos que tenemos que hacer, sacar obra, sacarla adelante, seguir trabajando en las infraestructuras con la máxima intensidad posible. Y preparar todo este tipo de trabajos que al final demuestran que este departamento de vías y obras es dinámico, es muy ágil. Y ya digo que a falta de algunos pequeños contratos casi tendríamos toda la planificación del año planteada y con la propuesta de gasto hecha. Yo creo que eso es... Bueno, pues hemos aprovechado para adelantar este trabajo más técnico porque ahora tendremos que salir más. Pero yo creo que el trabajo se ha hecho, se ha hecho bien y yo creo que esta es una muestra de ello. Como digo, creo que la obra pública es una de las soluciones que tiene que haber para las empresas de la provincia. Estas seis carreteras serán seis balones de oxígeno a empresas de nuestra provincia que seguramente no despedirán a sus trabajadores, podrán trabajar. Y tenemos que seguir en esa línea. Tiene que haber mucha obra pública, tenemos que ser capaces de que el dinero público no se quede en los cajones dando vueltas por problemas administrativos. Tiene que salir obra pública, tiene que salir obra pública en los municipios, tiene que salir obra pública en los ayuntamientos, en las comarcas, en las diputaciones. Y tenemos que ser capaces de poner en valor todo ese dinero o ese poco dinero que tenemos. Pero sí que es cierto que hay que sacarlo y hay que conseguir que las empresas tengan trabajo. Gracias por ver el video.